¿Verdad? Cuando las cosas son de sentimientos. Lo digo para que les sirva y vean que la fe es muy importante en la vida. Y que aquí, yo suelo decir, en vez de llamarse hogar San Vicente, tendríamos que llamar el hogar del milagro. Cada día en esta casa vemos un milagro. Bueno, hay muchos, pero por lo menos uno lo vemos. El 15 de diciembre, mejor dicho, el 14 de diciembre, yo quería pagar a los empleados el milagro. Si les pagaba el milagro a los empleados, me quedaba sin nada en la casa. Una casa donde vivimos casi 80 personas. Una casa muy grande, en la que simplemente una lavadora se echa a perder y cuesta dos millones de repuesto. Por la noche, yo comenté con las hermanas que qué hacemos. Si pagamos, no quedamos sin nada. Pensamos, las emperadas son pobres. Muy pobres. Y merecen que se les dé el padre. Vamos a confiar en Dios. Y Dios, ¿y Dios, no lo llaman? Yo me quedé, después de rezar el Evangelio, que rezamos todas las noches, al acostarnos, me quedé y preparé el pago para los sobretos. Al día siguiente, se quedó en la casa 15 de diciembre, se quedaron en casa 200.000 bolívares, y en el barco tampoco había. Imagínense lo que son 200.000 bolívares. A media mañana, el carro que estaba echando broma, hubo que comprarle las bujías. Y me quedaron 125. Yo todavía rezaba, Dios mío, que no pase nada, que no pase nada, que no tenga ni que comprar ni media medicina, y que alguien venga y se acuerde de estas abuelas. A las 6 de la hora, tenía en la casa 6 millones. Bueno, buenos días a todos, muchachos. De verdad, en nombre del Departamento de Extensión, Cultura y Deportes, les damos las gracias. Los que en mi ingreso me conocen, estuvimos haciendo una actividad al comienzo del semestre, y les hago el llamado nuevamente, las puertas del Departamento de Extensión, las puertas virtuales están abiertas, está funcionando la parte del teatro, de la escuela infantil, los que tengan hermanos, o amigos que tengan niños pequeños, pero tienen que vivir. Pero seguro que si ustedes logramen, se va a funcionar. En esta oportunidad queremos traerle una serenata a estas abuelas. Muchas veces nosotros, los jóvenes, son muy sensibles. Hay muchas acciones, porque que hacemos hay alguien que la madurez es lo que nos va demostrando que hacemos niños y que hacemos mal. Cada uno de los que estamos aquí, llegará un momento que que va a estar así también. Unos con familia, otros sin familia. Lo ideal es que la familia, pues, nos preste esa mano. Y así como cuando nosotros llegamos a ese tiempo, escucharemos canciones de nuestra época. En esta serenata, como la que hemos dicho anteriormente, les traemos un repertorio, unos falses muy clásicos de la época de ellas, que de una u otra forma, pues, estoy seguro que les hará recordar su tiempo pasado. El compañero que tengo aquí a mi lado es Víctor Huda, él es el profesor de la cárcala de Yoli, comenzó a a trabajar en el tecnológico hace poco. Algunos de ustedes que tengan conocimiento musical del conservatorio o todo algún instrumento, la idea es llegar a formar una orquesta dentro del tecnológico. Y vamos a encontrar esas piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!